diplomacia y relaciones internacionales en el aire editorial 360 radio es bastante irónico que hoy quienes soportan posturas diplomáticas erróneas hasta hace unos años acribillaban al presidente de eeuu donald trump por ser un mal ejemplo como el representante a un país doble de hacer no tendría que ser tan difícil entender que se debe condenar cualquier acto terrorista tanto en contra de la sociedad civil como de las fuerzas armadas sin importar del bando del que venga de igual manera se puede propender por defender la autonomía y la existencia de un estado lo anterior ha sido realmente posible de ser comprendido para el presidente de colombia gustavo petro quien antes de ingresar en las piscinas ideológicas de sus más profundas creencias ligadas a su ideología y a su modo de ver el mundo el mandatario debe de entender y lo debió hacer un año atrás que él está representando a más de 48 millones de colombianos por lo que su pensamiento no es el reflejo de un sentimiento oposición unánime de la sociedad colombiana colombia es un país insignificante en el escenario internacional y por más crudo que parezca es una realidad que todos tenemos que entender y a partir de ella poder deslumbrar cómo se deben manejar las relaciones con otros territorios sobre todo con los que han sido aliados en el último tiempo existen en el mundo dos ejes uno que defiende unos valores democráticos respeto a la ley las instituciones comparte unos postulados que defienden la vida la soberanía cuidado de la territorialidad además hay otro sector donde abundan los tiranos dictadores secuestran asesinan violentan los derechos de los niños etcétera y someten a sus pueblos bajo las miserias del hambre la inseguridad y de todos los fenómenos que sean necesarios para poder mantener un poder a través del miedo y en un poder legitimado en las urnas todo lo contrario los ciudadanos están secuestrados por estos sátrapas internacionales que se han caracterizado por estar del lado del terrorismo hoy colombia lastimosamente y después de muchos años ha optado por situarse en ese bando tradicional a sus aliados que siempre lo han apoyado en sus guerras contra terroristas y narcotraficantes se ha situado en el terreno en el cual las mujeres y sus derechos no valen nada mientras que el país esbozan las banderas del feminismo bastante ilógico desde luego llama la atención como las personas que hacen parte de la comunidad minoría sexual lgbtq más hoy terminan apoyando a palestina y a los musulmanes donde si estuvieran allá fueran ejecutados y debollados en las calles pero esto hace parte del desconocimiento ignorancia de la mayoría del pueblo colombiano que es iletrado no terminamos de comprender luego de una semana como para el presidente gustavo petro es tan difícil depender la existencia de un estado en palestina un pueblo sin bloqueos y donde la sociedad civil tenga derechos y deberes y no viva bajo la zozobra de unos terroristas como el grupo terrorista jamás en palestina para quienes no lo sabían este grupo tiene el control y no el estado es como si colombia pasara con las par el ldn y todas las bandas criminales que existen que esto puede terminar pasando y mientras tanto el gobierno colombiano no puede hacer nada porque está al lado de los terroristas estos salen de sus túneles bombardean el país vecino les lanzan 4.000 cohetes matan a una gran cantidad de personas y se vuelven a esconder esto es de cobardes de lacras personas sin arma no entendemos cómo petro no puede condenar el ataque del que fue víctima israel y estar al lado de la lógica y de la coherencia lo que es realmente acogido en unos principios éticos y morales por último quisiéramos decir que la actitud de la cancillería no puede ser más vergonzosa con la retirada de israel como socio los más beneficiados serán los grupos terroristas colombianos como vamos tarde que temprano eeuu se puede retirar y así tendrán el terreno libre para poder negociar con sus amigos de rusia venezuela y china al parecer a ese lado es para el que nos quieren llevar